Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una meditación profunda para entender a Dios. Más allá de las religiones. ¿Quién es? ¿Qué ha sido? ¿Cómo funciona Dios? Es una experiencia fascinante de la conciencia que no te puedes perder. ¿Estás listo para la aventura? Bien, ponte cómodo. En un lugar tranquilo. Solo será un momento. Luego cierra tus ojos y escucha mi voz. Primero quiero que imagines a Dios. Tal cual como crees que es. Dibuja en tu mente esa percepción de Dios. Bien, ahora que tienes el concepto bien definido, quiero que lo expandas. Expande a Dios. Hazlo más grande. Siempre se puede hacer más grande. Si Dios es piadoso, pues hazlo más piadoso. Si Dios es amoroso, pues hazlo aún más amoroso. Hazlo más grande. Hazlo más grande. Si Dios perdona los errores, pues que perdone aún más. Si Dios tiene una forma específica, pues hazlo más grande. Si defines a Dios como un hombre, entonces no es mujer. Hay algo que no es. Rompe las barreras de tu mente. Y haz a Dios más grande. Elimina los paradigmas de tu mente. Expándelo hacia todas direcciones. Atraviesa todas las fronteras. Elimina los paradigmas. Cruza aquel límite que le pusiste a Dios. Aquel punto donde dices que esto no es Dios. Atraviesalo. Porque Dios es más grande de lo que tú en tu limitada percepción puedes ver. Si Dios está fuera de ti. Pues hazlo más grande. Que abarque también tu ser. Tu espíritu. Tu cuerpo. Nosotros, los seres humanos, no nos enteramos de nada. Hay mundos invisibles que no percibimos con nuestros limitados cinco sentidos. Pues expande a Dios hacia esa dirección. Y cuando creas que lo tienes, siempre se puede hacer más grande. Dios, eres tú. Es la tierra. Es el viento. La música y el baile. Y las sensaciones que transmiten esto. Dios es hasta el más mínimo sentir que ni siquiera podemos percibir. El amor cantando. Y el canto amando. Dios es el perdón infinito. La vida y la muerte. El nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé. Dios es cada hoja de un árbol. Moviéndose con el viento de manera individual en una coordenada específica y única del universo. Todos sintiéndose al mismo tiempo. Dios es cada vocablo de esta frase que estás escuchando ahora. Es tu pensamiento razonando esta meditación. Es tu pensamiento razonando esta meditación. Dios es el agua. Es cada molécula de tu cuerpo. Es lo más pequeño. Pero, ¿qué es lo más pequeño? Dios es movimiento. Son las caídas, pero también los logros. Dios es el sentimiento que se siente en esos logros. Es tu sonrisa. Tu locura. Dios es tu hambre y tu sed. Pero también es saciarlas. Es aquella mariposa en tu estómago cuando te enamoras por primera vez. Es el universo girando en un ciclo de miles de años. Dios es lo más grande como lo más pequeño. Es la combinación de todo y a su vez la individualidad de todo. Dios es el multiverso experimentado. Dios es el multiverso experimentado. Cada sensación. Cada perspectiva. Cada punto de vista diferente e individual. Dios siempre está. Dios es el multiverso. La cosmos es la un local. Dios es el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.